Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de viendo libros de ilustración de ilustradores to' guapos. ¿De ilustradores to' guapos? Ya casi lo digo de carrerilla. De ilustradores que no tienen que ser guapos por necesidad. Los libros son to' guapos. Eso es. Porque los ilustradores no suelen ser muy guapos. ¿Tú te has fijado? Ahí de todo. Los hay que son guapos, pero al convertirse en ilustradores, al pasar mucho tiempo en la cueva... El proceso de Gollum, ¿no? Sí, empiezan a deformarse, empiezan a generar ronchones, cosas que no... Yo era guapo antes de dibujar. Y muy alto. Y con mucho pelo. En el vídeo de hoy vamos a ver este Artbook 3 de Óscar Martín, que es un artista que yo no conocía, pero que estaba yo creo que fue en la Feria del Libro de Madrid, del Retiro. Y paseó por un puesto de editorial y vi esto y dije, OMG, que es esa cosa que acabo de ver. Y me flipó. Vi la portada y me flipó. Me flipó muchísimo. Me gusta un mogollón el estilo. Era como cartoon. Yo estaba en ese momento con todo el tema de manga y tal. Y probando cosillas nuevas dentro de ese ámbito. Y me encantó. Así que le eché una ojeada. Y descubrí que lo que había dentro era todavía más increíble que la portada. Así que me lo compré. Empieza bien el libro. Sí. Me gusta cuando ponen así el proceso. El proceso. Sí, sí, sí. Además el proceso de la portada. Eso es interesante. Ahí la estructurilla y tal. Sí, este es un artista que yo no conozco. Y de hecho no le sigo ahora mismo. O le sigo y ha desaparecido en mi algoritmo de mi Instagram. Porque hace un mogollón que no veo nada suyo. Seguramente le seguí en su día. Y es que me flipa por todos lados. Es de la editorial Ominiki. Que es de la misma editorial que le ha hecho el libro a Javier Pacheco. Que lo ha enseñado el primer libro. Y que ha sacado el segundo. Y que hay que echarle un ojo porque tiene que estar muy muy guay. Vemos que todo el libro se basa sobre todo en tema de personajes. ¿Vale? Personajes con rasgos muy cartoon. Exageración y demás. Me flipa cómo trabajan las expresiones también. Todas esas proporciones me gustan mucho. A nivel de color también me gustan mucho. Se llama vieja escuela total con lápiz azul ahí. Sí, sí. Guapísimo. El entintado muy chulo también. Muy, muy, muy guapo. Pintarrajeado a... ¿Esto qué es? Como mezcla entre rotu... No sé si es digital. Está pintado con digital por debajo. Pues no es fácil. No es fácil decirlo, tío. Porque hay veces que esas cosas ya se confunden un poco. Yo, a mí, mira. Acabados que veo por ahí. Tiene algo de acuarela. Igual luego está retocado en digital. Sí, puede ser. Pero una acuarela plana o algo así. Podría ser. O anilinas, tío. Tintas así estas. Sí, no sé. O algún rotuacuoso de esos. Sí. O algún digital que también hay veces que no se sabe muy bien. Sí, con opacidad así extraña. Sí, sí. Bueno, ni idea. En cualquier caso, está muy guapo. Sí, está muy guapo. Me gusta mucho. Es que a mí el rollo de esta distorsión es como eso, animación, exageración de los movimientos. Es brutal. O sea, funciona todo increíble. Sí. Personajes en rollo Blacksat, ¿no? Sí. Animales personificados. Muy chulo. Me gustaría saber de dónde son las referencias, los referentes de este tío, de dónde ha absorbido su estilo. Porque tampoco es algo que haya visto mucho. Tiene ciertos toques Disney en algunos casos. Tiene, no lo sé, pero es que es bastante peculiar. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. No sé si es por la simplificación, que funciona tan bien, por, no sé. Pero, no da mucho. Sí, no sé si es, no sé qué será esto. Yo creo que es acuarela, tío, que tiene, o algún toque de tinta o algo así. Sí, las manchitas estas son de acuarela total. Sí. Vas a ver. Quién sabe, tío. Con las técnicas mixtas no se sabe muy bien. Bueno, es cool. Este no sé de qué año es este libro, este muchacho. ¿2013? ¿No será? Sí. 2013 también. Buena gente. Este hombre habrá que buscarle, porque seguramente tenga más libros de ilustración, tenga algún cómic también, porque es muy rollo cómic también este hombre. Y tiene que tener cosas muy chulas. Tiene que haber seguido haciendo cosas que tienen que ser, vamos, muy guay. Es que a mí es que este rollo me flipa. Los personajes y las tías. Este. Este sí que me acuerdo de él, porque me flipa. Me funciona muy bien. A mí me gusta este tipo de ilustradores, que son los que saben, tienen conocimientos muy profundos de anatomía. Que es lo típico que dice la gente equivocadamente. No, si yo quiero hacer cosas estilo cartoon, ¿para qué voy a saber anatomía? Pues tienes que saber más. Si no, ¿cómo lo vas a deformar y hacer que funcione? Es muy complicado. Sí. Me gusta mucho la expresión también. Todo. Es que es un trabajo muy top. Este tío, sí. Y para mí es referente en este estilo. Me gusta además que en muchos de los dibujos ha dejado el boceto debajo o lo ha superpuesto después. Porque yo creo que un dibujo tan acabado no dejas el boceto a menos que tengas algún motivo. Entonces yo creo que ha superpuesto. Sí, además que se ve un poco ahí el toque digital de haber... Y eso está muy bien porque te hace ver los cambios que ha hecho. Yo creo que se aprende mucho de ver el boceto debajo del dibujo y ver cómo... Pues la gente cree muchas veces y de hecho en los vídeos nos lo dicen, que haces una línea y ya tiene que estar perfecta. Ya es como... Y se ve todas las líneas de aproximación, cómo va cambiando todo. Eso me parece súper interesante este libro. Sí, yo creo que sería interesante ver el proceso de trabajo en general también. Porque a mí sí que me interesaría ver cómo trabaja las formas, las figuras. No sé si trabaja eso. Aquí se ve un poco la formita del circulito y algún detalle. Pero es que parece que va tiro hecho. Vaya, que bueno, sí, aquí tienes el circulito de la nariz. Pero vaya, que no... Son formas más o menos definidas, muy sencillas. Pero que el tío va... Las tiene en la cabeza, es que ni las dibuja. Está muy bien. Lo que me flipa es la capacidad, eso que... Este tío es lo que digo, tiene que ser como artista de cómic porque tiene una facilidad para dibujar el mismo personaje en 17 poses diferentes de cabeza y que todas funcionan. Y se tiene perfectamente el personaje que es, ¿no? Y está. Me flipa. Todos estos bocetos, así es de lo que más me gusta también. El rollo de lápiz azul, es que mola mucho. El tipo de entintado. Me recuerda un poco a una artista que se llama... Kid Chaos o algo así. También trabaja como un estilo así, más o menos deforme, como el de este tío. Y el entintado no es tan similar, pero sí que tiene cositas. Lo que pasa es que este otro hombre trabaja con líneas bastante más gruesas, los contornos... Este es como más uniforme, pero me recuerda bastante el rollo. No recordaba... O sea, lo tenía olvidado a ese hombre y... De hecho, creo que es el que organizaba lo de la isla del salón del manga y demás. El Artist Alley o como se llame eso. Brutal. Este tío es que... ¿Cuánto tardará en hacer un dibujo? Tiene pinta de que tarda... O sea, es como... Parece que tarda poco, parece que tarda cinco minutos. A lo mejor luego tarda una eternidad. La gente que trabaja mucho en cómico, en animación... Tienen ya muy vistos los personajes. Entonces, como saben muy bien las proporciones, no les cuesta mucho dibujarlo en diferentes ángulos. Que es algo que yo no puedo hacer directamente. O sea, no... Yo de un dibujo a otro del mismo personaje me sale otro personaje. Pero es verdad que, joder, como tiene todo el gesto corporal de los personajes, ¿sabes? El movimiento y todo. Dependiendo de, mira, aquí son animales, por ejemplo, como se ven los monos que son diferentes al gorila. Todas esas cosas de alguien que ha estudiado mucho. Eso, el movimiento sobre todo, ¿sabes? Es algo que... Sí, es brutal. Esa simplificación también. Los pelitos del codo. Sí. Sí, sí, sí. No, es que... Es brutal. Funcionaba bien. Yo me imagino que el color lo hace él también. Y lo maneja... Sí. Sin tener una paleta muy exagerada, que es en lo que caen a veces la gente que hace cartoon, que satura muchísimo los colores y llegan a no funcionar demasiado bien. Pero... Sí, sí, funciona, vamos, de locos. Pero a este lo voy a buscar luego, porque sí que me interesa. Temo de intentado, muy chulo. Más bocetillos del personaje. Este debe ser un personaje que ha mejor también. Sí, sí, sí. Tiene personajes repetidos. Debe de tener algún cómic publicado este hombre. Y esto es una recopilación de extras, de... Infestraciones extras que tenía por ahí. Qué guapo. Está muy chula. Esta la he visto en algún sitio por ahí también, por internet, yo creo. Muy chulo. Es cómic. Sí, es... Sí, sí, sí. Dios, qué guapo. Madre mía. Popurrí. Popurrí máximo. Qué dolor dibujar esto. Sí, sí, sí. Qué dolor de cabeza. Esto me flipa. Sí, eso está... Distintos bocetos, distintas poses, distintos ángulos, distinto... Luego hay mucho trabajo detrás de cada viñeta, porque también hay mucha gente que tiene la idea, esa romántica, de que tú te pones a dibujar una viñeta, empiezas por aquí, acabas por aquí así y te sale todo. Sí, ya está perfecto. Y claro, hay que abocetar mucho, hay que ensayar, hay que... Sí, probar ángulos de cámara, digamos, entre comillas, probar, sí, las direcciones... Sí, sobre todo eso, en los movimientos, estos son bocetos de dos minutos, en realidad, ¿no? Sí. Con las líneas de acción y todo, para que el movimiento quede armónico y... Sí. Este tío seguro que está de profesor por ahí en algún lado. Seguro. En alguna escuela... No sé dónde. Hay que investigar. Pues sí, este me mola mucho. Se podrían aprender muchas cosillas de este hombre, ¿eh? Este es muy top. Mucho. Estos me gustan mucho. Es que el rollo lápiz, pero es como lápiz, pero entintado, ¿no? Porque es como que la línea tiene... O sea, no es línea suelta de lápiz y tal, tiene modulación, pero no modulación rollo Leonardo, ¿no? Que hacía ahí como... Sí, es... Es modulación pensada, rollo comí, ¿no? El contorno ahí un poco más grueso, otro más fino, ese de fino a ancho y tal, en zonas puntuales. Es como si fuese un entintado a tinta, pero hecho con lápiz. Con lápiz, sí. Me mola, mola mucho. Facilidad. Este me mola también. El rollo... Eso... Le meto un poco de color y para adelante. Se nota a la gente que tiene muchísimo trabajo. Mira, este árbol, por ejemplo, que es una de esas cosas que a veces pasan desapreciadas, pero el ritmo que tienen las ramas y todo el rollo que le da... Sí, 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 sí. Se nota cuando una persona se ha pasado horas y horas y horas dibujando diferentes poses, estudiando anatomía y viendo todas esas... Sí, 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 sí. Más páginas de cómic, bueno, brutal. Me parece muy interesante que los libros pongan este tipo de abocetados, ¿no? A mí esto es de lo que más me gusta ver en páginas de cómic, porque, claro, tú ves la página de cómic ya terminada entintada y es que es eso, para una página de cómic que se lee en cinco segundos todo el trabajo que hay detrás, que es un día entero o dos de trabajo de un artista, según qué artista y qué estilo de cómic, pero es un curro brutal, entonces me flipa verlo, me flipa ver cómo trabajan, cómo piensan la viñeta, cómo piensan la composición, el enfoque, lo que tiene que contar. Brutal. Demasiado, demasiado bueno. Me gusta más los acabados a lápiz que los entintados. Es muy buen entintador, pero me parece que tiene más fuerza y es más interesante todo el boceto. Sí, yo creo que todos los artistas dicen que como el boceto no te va a quedar igual de dinámico nunca en el entintado, el que consiga un entintado igual de dinámico que el boceto es milagroso. Sí, de hecho hay mucha gente que está haciendo este tipo de trabajos y hacen una técnica que se llama línea quemada, que es dejar el dibujo a lápiz y luego en digital queman la línea, como que saturan mucho con el barn fotográfico, hacen como una línea de entintado y entonces se queda así y no pierden esa fuerza y esa frescura del boceto. A mí me gusta mucho cuando se deja todas las líneas de encaje y todo eso, me parece que le da mucha fuerza al dibujo. Sí, de hecho hay artistas, por ejemplo Belén Ortega, creo que es, creo que sí, tiene un cómic que se llama Himawari, que es una artista, no sé si es canaria o por ahí, es española y tiene como diferentes estilos dentro del propio cómic, que tiene la parte de entintado normal y luego hay una zona de recuerdos que está todo trabajado a lápiz y entonces como que te transporta y con el estilo de dibujo también te transporta a otra época y te hace entender eso y queda súper bonito, es súper, súper guay. Aquí el turnaround del personaje, bocetaco tochísimo, brutal, precioso, le funciona de locos. Me parece imposible hacer estas cosas, me parece, vamos, un dolor de cabeza. Y aquí pues los otros libros que tiene la editorial que habría que echarle un ojo, este me mola el rollo, este también, me recuerda un poco a Sara con H igual, ahí está, Oscar Martín, voy a buscarle luego en Instagram a ver si está por ahí, es que esta gente está tan liada dibujando que no tiene ni redes sociales. Muchas veces sí, y este es un artista interesante al que merece lo menos seguir. Sí, sí, hay que tenerle echado el ojo porque es muy top, nada, en realidad este estilo de dibujo no tengo muchos más libros, pero tendría que cotillar porque me gusta bastante. Nada, lo de siempre, si os ha gustado el vídeo, dadnos un buen like, conocéis a este artista, dejadlo en los comentarios, conocéis artistas similares a este estilo de dibujo, que tengan este estilo de dibujo, sabéis algo de dónde está este artista metido para poder echarle el ojo, todo nos lo podéis dejar en los comentarios y nada, como siempre, seguid a Alganza en su canal, que estará el link en la descripción, al canal de Paper Monsters y pasaos por la web de Paper Monsters, que tenemos cursos todo guapos, algunos así de dibujo estilo cartoon, de iniciación y demás, y de muchas más cosas, y nada, pasamos por ahí, y nada, pues lo dicho, si no estáis suscritos, suscribíos, es el like que no se olvide, y nos vemos en un próximo vídeo, chao, chao.